Y estamos de vuelta, aquí en Contámelo Todo. Hay momentos en la vida en los que hay que tomar decisiones, y decisiones a veces muy difíciles. Y nuestra siguiente invitada decidió antemponer su vida, más bien la vida de su hijo a la suya, porque eso hacen las madres luchadoras. Un gran aplauso para Deyanita. Deyanita, bienvenida. Muchas gracias. Vamos a contar esta historia, que comienza en el punto donde estás intentando quedar embarazada, ¿cierto? Vas al doctor, te hacen unas pruebas y te dan dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál fue la buena? Bueno, me dice la doctora, una buena y una mala, cualquier primero. La buena es que estaba embarazada, y la mala es que tenía un cáncer de mama en ese momento. Y justo te lo detectan el mismo día, en que te dan esa noticia que tanto estabas esperando. El mismo día, el mismo día. ¿Cómo se recibe una noticia así, como una de cal y otra de arena? No, en ese momento, como había estado buscando tener mi segundo hijo, entonces uno se queda, es doble, porque uno es un hijo que uno está, que está esperando, que está deseando quedar embarazado, y como que lo presentía. Entonces yo le dije, ¿qué pasa entonces si estoy embarazada? ¿Qué hago? Y es estar en un, como que le caiga a uno un balde de agua fría y uno no sabe para dónde cogerlo. Se queda uno ahí como con una estatua, sin saber qué hacer en ese momento. ¿Y cuál era la decisión que tenías que tomar? Porque entonces había que iniciar el tratamiento inmediatamente, o qué fue lo que recomendaban los doctores. Sí, lo que recomendó la doctora en ese momento es que había que suspender el embarazo, dependiendo, indiferentemente del tiempo que tuviera, que había que suspenderlo, porque el tumor, en ese momento yo no sabía de número, no sabía de lo que me estaba hablando, yo solo escuchaba palabras. Pero yo me decía, es un tumor muy grande, entonces entre las recomendaciones que hay era poner quimioterapia en ese momento, luego operar y luego volver a poner quimioterapia, pero si está embarazada en ese momento no podía, no se podía. ¿Tumor a dónde? ¿Dónde estaba el tumor? Estaba en una mamá, mi mamá derecha. ¿Cáncer de seno? Cáncer de seno. Y entonces te recomiendan eso, pero ¿qué es lo que se te viene a la mente en ese momento en el que te dicen, dan como por hecho los doctores, hay que suspender el embarazo? Sí, decía que hay que suspender el embarazo ya, porque hay que operar ya, porque el tamaño del tumor era muy grande. Pero ya yo le decía, no hay otra opción. Exacto. Quítenme lo que me tengan que quitar, no importa, yo me meto. Tenía seis meses de estar esperando quedar embarazada y me salen con esa noticia, entonces yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué opción? Tiene que haber algo que me diga para ver qué puedo hacer. Y me decía, no, hay que hacerlo. Pero tomaste una decisión, ¿cuál fue esa decisión? Entonces yo dije, no, a mí quítenme lo que me tengan que quitarme, pero no me quiten a este bebé. Quítenme cualquier cosa, menos la vida de este bebé. Sí, es que yo decía, si es un tumorcito ahí, me quitan la mama, eso lo mandan y yo puedo continuar con el embarazo, ¿verdad? Uno que no sabe nada de esas cosas, pero la opción de la médico era que había que operar. Pero se respetaba también la opinión mía. ¿Y lo pensaste mucho para tomar esta decisión o lo tenías claro que ante todo no ibas a suspender el embarazo? Yo lo tenía claro, los que me ponían ahí trabas más bien era esa parte médica, porque prevalece la vida de la madre sobre el bebé y qué duro, qué duro. Aparte de eso, yo tenía otro hijo de ocho años y entonces la gente me decía también, porque ellos, ¿cómo vea usted tiene que pensar en su otro hijo? Porque ya tenés uno, pero tenía dos. Yo yo tengo dos, tenía 15 días de embarazo en ese momento. Eran 15 días exactos. ¿La decisión fue continuar con el embarazo? Entonces la decisión fue continuar con el embarazo, ver si había alguna otra posibilidad. Decía yo, me sometieron a una sesión de nueve médicos donde todo el mundo metía mano, opinaba, decía, pero no me decían que lo que iban a hacer. Y yo insistía en que me cortaran, que me quitaran eso ya para poder dar tiempo. Entonces hubo un doctor que dijo, no, sí, yo la opero, yo la opero. Y entonces fue cuando me operaba a las siete semanas de embarazo. ¿A las siete semanas de embarazo? A las siete semanas de embarazo, un 17 de septiembre del 2003, no se me puede olvidar. Con todo y el riesgo que eso implicaba para tu vida. Correcto, porque cuando uno está embarazado le dice, usted no puede tomar ni una cetaminofén, una pastilla de nada, y anestesia total. Entonces a las siete semanas me decidí operar. Y fue en ese momento cuando ya yo veía como un poco más de luz, ¿verdad? De que ya se me estaba tomando el criterio mío, que fue de justicia poder continuar con el embarazo. Seguir adelante, yo dije, sí tengo un hijo ya, pero yo quiero tener este. Yo creía que ya el bebé nacía y que tal vez al año ya, yo partía, porque me decían que por el tipo cáncer que yo tenía, tenía un 50% de posibilidades de sobrevivir si continuaba con ese embarazo. ¿Y cómo fue ese embarazo? Bueno, esos primeros días de espera fueron 17 días internada en el hospital, sin saber qué hacer. Yo tuve que levantarme de la cama, ir a buscar una cama para que me operaran. Fueron muy duros, entre náuseas, la comida del hospital, los achaques. O sea, el bebé estaba ahí y yo decía, ¿cómo me decían a mí que tenía que suspender el embarazo si yo lo estaba sintiendo ya ahí al bebé? Entonces, después de que ya me operaron, me hicieron una mastectomía total, ya me quitaron lo que yo decía que me quitaban, el seno, y podía continuar. Pero eso no decía de que me hubieran quitado todo, toda la malignidad que estaba ahí, podía haberse ido para otro lado, ¿verdad? Entonces era un riesgo. Entonces la recomendación en ese momento era aplicar quimioterapia a las 12 semanas de embarazo. Después de tres meses sí se puede aplicar quimioterapia. Y en ese momento, hace tres años, esa era la recomendación para poder dar como una oportunidad a los dos. ¿Y cómo fue ese proceso? Yo decidí empezar a disfrutar de mi embarazo en ese momento porque me dijeron a las 12 semanas, a las 16, luego a las 20, a las 24, me dijo el doctor, no esperamos más, hay que aplicar quimioterapia. Y yo me aplicaba a quimioterapia como a decir mañana. Y esa noche yo tuve un sueño y yo veía a bebé como quemadito, como esas enfermedades que hay, ¿verdad? Si era el mayor miedo que bebé sufriera por el tratamiento. Entonces yo dije, bueno, ya la libré, ya me operé, ya me quité este animalejo. Entonces voy a darme una oportunidad más, no le voy a dar quimioterapia, no me voy a poner quimioterapia. Porque a mí me habían dicho que él podía morir con la quimioterapia también, que podía tener algún defecto, que podía tener algo, todo eso yo lo podía soportar. Pero que después de haber luchado tanto, ponerme una quimioterapia y que se me fuera a morir el bebé, yo decía, eso sí que no. Eso sí que no. Entonces yo le di al doctor, cuando llegaron al doctor y me dice, te pusiste la quimioterapia, te veo muy bien, estás súper. Y le digo yo, no. Y solté la risa y me dice, no, yo sabía que no te la ibas a poner, vamos por ese bebé ahora. Y no te la pusiste y ese bebé nació, ¿a las cuántas semanas nació? Ese bebé nació a los siete meses. A los siete meses. A los treinta y cuatro semanas. Y hoy ese bebé, ¿cuántos años tiene? Porque tu historia es una historia de esperanza. Si ese bebé tiene doce años, ya va para primer año en colegio, primero días el otro año, pudo sobrevivir. Cuando yo decidí no ponerme quimioterapia, yo le hablaba a él y yo le decía, vamos para adelante, vamos a luchar juntos, vamos a seguir. Y empecé a disfrutar el embarazo, porque era un embarazo que yo había deseado. Y yo le dije, tengo que disfrutarlo, tengo que seguir y seguir paso a paso. El vivir, ahora, bueno, la operación, el embarazo. Luego vendrá la quimioterapia y luego vendrá lo que tenga que venir. Pero en ese momento, entonces me operaron, para no tener más hijos, me operaron por cesárea. Y a la semana, a las dos semanas, empecé con mi tratamiento de quimioterapia con un bebé de quince días. Un bebé de quince días, que ya hoy es todo un ejemplo de esa lucha. Como ejemplo es el rosa que andas puesto en tu vestimenta, porque estamos en el mes en el que recordamos a todas esas personas que luchan diariamente contra el cáncer. Y me dicen que Sergio, trae algo importante para esta historia. A ver, Sergio, ¿dónde estás? Aquí estoy, Carlita. Algo muy importante para doña Yanira. ¿Cómo me le va? Qué bien, gracias. Qué gusto conocerla. Muchas gracias. Aquí le traigo esto que es suyo. Ah, sí, qué lindo color. Globito rosa. Pero eso no viene vacío. A ver. No. Eso trae algo para usted. No puedo. Y dentro hay algo, y yo quiero que usted lo abra. Este es un pincho para el globito. ¿Por dónde está? ¿Por dónde está? Aquí está, aquí está, aquí está. Ese globito trae un mensajito para usted. Ábralo. Gracias. Gracias. Yo quiero que lo lea. Dice, sos un ejemplo a seguir. Todos estamos orgullosos de cómo has hecho frente a los problemas que la vida ha puesto en tu camino. Pero no estás sola. No estás sola usted. No estás sola. ¿Y no estás sola? No. Ayudí que no ayudara. Porque hoy quiso venir alguien a darte un mensaje. Vamos a darle un fuerte aplauso a su prima Rosario, que la tenemos aquí, contámelo todo. Ay, quito mío. Ay, loco. Rosario, bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá. Igualmente, es un placer para mí estar aquí con ella, dándole todo mi apoyo. Cuéntenos por qué, cómo fue ese apoyo que se han dado mutuamente. Bueno, porque en primer lugar, el amor que nos tenemos. Somos primas, hermanas, pero para mí ella es como mi hermana. Sí, sí. Y siempre nos hemos visto así, desde chiquititas. En primer lugar, porque ella ha sido una luchadora, con solo ese ejemplo de que prefirió que naciera el hijo, sabiendo ella que iba a arriesgar la vida de ella también. Y como les dijo ella anteriormente, ya ese chiquito es un muchachote más grande que nosotras. hermoso, inteligente. Y es el amor de ella. Gracias, qué lindo mensaje. Qué orgulloso de ese chiquitita. Ese es el tema de hoy, las madres que luchan. Y esto es un ejemplo de hasta dónde se lucha, hasta llegar a escoger. ¿Usted tiene que interrumpir ese embarazo? No, 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 no interrumpo nada. Como dijiste, que me quiten lo que sea, hasta la vida si es necesario. Pero este bebé nace. Y nació. Y nació. Y nació. Y aquí están, aquí estás. Y nació. Y todas esas inyecciones que me pusieron para que esos pulmones nacieran fuertes, porque tenía que tener esos pulmones fuertes para que pudieran nacer, valieron la pena, porque ahora es un muchachota de un metro sesenta y ocho, ya inmenso. Y también, bueno, mi prima que siempre la he visto yo, ella como una hermana también. Y también me estuvo ayudando y acompañando con la quimioterapia. Ella iba conmigo y vivió conmigo toda esa parte también. Y aquí están, tomadas de la mano. Muchísimas gracias por venir a compartir esta historia.